¿Y cómo recuerdas tu paso por el reality? ¿Lo consideras un buen paso, una buena decisión? Sí, totalmente. Yo recuerdo mi paso por el reality como una super experiencia que en el fondo marca lo que yo hice los 20 años después en el fondo, gracias a ese programa. O sea, lo mismo, estar acá en Aquí se Baila es parte en el fondo de haber estado también en ese programa y con Sergio siempre nos reímos, es como encontrarnos de vuelta en el mismo estudio otra vez y yo a él lo conozco y Sergio sigue siendo el mismo de siempre, el mismo tono, la misma risa, la misma chiste, o sea, no sé si es el mismo chiste, lo ha renovado, pero en el fondo él no cambia, su calidad sigue siendo la misma, es súper bonito. ¿Y para ti tiene algo de especial también estar en el mismo estudio, me imagino? Sí, totalmente. Yo siempre entro al estudio, por ejemplo, con el pie izquierdo, es parte de mis cábalas y piso el escenario también con el pie izquierdo, pero es un lugar donde se vivieron un montón de cosas, entonces para mí sí es un lugar con mucha mística. ¿Sientes que siempre fuiste tú en el reality que te mostraste estar como eres? Sí, sí, la gente en el fondo conoció lo que yo era en ese momento, a los 18 años, por supuesto, ahora no soy igual, pero, o sea, soy la misma, pero quizás con otro, con una madurez quizás de por medio, y sí, en el fondo no hay mucho que esconder, más allá de que la edición por ahí de repente favorece ciertos rasgos, pero son rasgos que eran míos, en ningún caso se hizo algo que no fuese yo. ¡Gracias!